El día de hoy debuta uno de los nuevos refuerzos, me refiero a Dan Ronslin que es receptor y hace unos días está acá en la liga instruccional practicando y ya será el día de hoy su debut. Le voy a empezar preguntando, como es su primera vez en República Dominicana, cómo le fue en esos días que estuvo practicando en la liga instruccional. Es tu primer día aquí, es tu primer día aquí en DR. ¿Cómo fue la experiencia en la liga instruccional en los últimos dos días? Fue bueno, para mí, estaba regresando de St. Louis, Missouri, que es muy frío, así que fue bueno llegar aquí en la liga instruccional y ver un poco de la liga instruccional y despegar el rostro un poco. Ahí está, fue muy buena la experiencia. Estaba conocido por mis habilidades defensivas, como ser un catcher, como trabajar con los jugadores. Pero he conocido a la liga instruccional y trabajar con los jugadores. Pero he conocido a la liga instruccional también. Es como una combinación, una buena combinación, ¿verdad? Es una buena combinación. Sí. Esta noche con los tigres del Liceo. Él ya se siente como en casa porque hace una semana, a través de su cuenta de Twitter, el público, que ya le gustaba República Dominicana porque había probado su primera comida. Vamos a ver qué tal le fue con esa experiencia. En Twitter, ¿estas publicaste su primer día la comida? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era tan raro, como dices, o algo? La comida es muy diferente de la comida que estoy acostumbrada a comer. Pero con algunos chicos de Dominicana en los Estados Unidos, he probado la comida antes y me gustó la comida, y me gusta. Es bueno, yo le digo a los chicos que quiero un poco de carne, y un pozo, y un pozo, y un pozo. Yo incluso aprendí cómo comerlo ahora, que es bueno. Así que, ya sabes, estoy disfrutando la comida mucho, mucho más de lo que pensaba. Ahí está. Lo que he probado, es el sazón nuestro. Ya para finalizar, había escuchado antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!